Extrema tensión en Israel por una operación que todavía está en marcha por parte del grupo terrorista Hamas, que está lanzando y lanzó en estos últimos días muchos misiles contra ciudades de Israel como Tel Aviv, Jerusalén, entre otras. Esto provocó que a la vez Israel activara su mecanismo de defensa y tirara también misiles contra la franja de Gaza gobernada por este grupo Hamas. Hay muertos en ambos lugares, hay heridos, muchos heridos ya. La comunidad internacional se está manifestando muy preocupada por la situación y nosotros vamos a conversar sobre este tema con la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen. Buenas noches, embajadora. Muy buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, shalom. La primera, porque a todo esto hubo en los últimos días un documento del gobierno argentino refiriéndose a este tema y hablando de la fuerza desproporcionada que Israel usaba frente a Hamas. ¿Cuál es su opinión sobre eso, sobre ese documento? Mira, yo creo que las relaciones entre Argentina y Israel son muy buenas y este comunicado no refleja estas relaciones. Nosotros creemos que todos los países democráticos tienen que apoyar al gobierno israelí frente a una organización terrorista Hamas, que en su carta orgánica, en su carta de fundación, está, yo, si me permitas, voy a leer algunos parágrafos de allá. No, cómo no. Mira, esta organización quiere destruir al Estado de Israel. Él existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruye de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Esta es la razón de Etra, la razón por la cual existe Hamas. Y también está, no solo es anti-israelí, sino es anti-judío, es anti-semita. Están diciendo, mira esto, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les dan muerte. Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles y estos últimos gritarán, oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. ¿Puedes creer? Estamos luchando contra esta organización. Recién antes de que empezara el programa, usted me ha mostrado un video de esta organización Hamas que enseñaba cómo matar un judío. Esto fue realmente muy impresionante. Sí, sí, sí. Es terrible. Dígame, a partir de ese documento, ¿hubo algún contacto del gobierno argentino con el gobierno de Israel, con usted? No hubo ningún contacto forman. Ahora, ¿me puede hacer una síntesis de cómo empezó esto? ¿Por qué empezó? ¿Cómo está afectando la vida de las principales ciudades de Israel? Comienzo con el final, cómo está afectando la vida. La situación es grave. Nosotros estamos bajo ataque de 3.500 o alrededor de 3.500 misiles desde el último lunes, o sea, en una semana. Pues eso no comenzó. Y nosotros, ¿sabes? Calló un misil sobre un jardín de infantes, por suerte, nosotros... En Israel. En Israel. Lo que pasa es que nosotros sabemos cuál es la situación. No hay... Suspendemos las escuelas. Hay más que alrededor de... Es decir, que no hubo niños muertos porque no estaban en la escuela. No estaban en la escuela. Y nosotros también, ¿sabes? Nosotros también tenemos la cúpula de hierro. De acero. Y esta es una de las diferencias más obvias entre Israel y el Hamas. Que nosotros, ¿dónde invertimos nuestro dinero? En proteger a nuestra gente. En crear esta cúpula de hierro que todo el mundo quiere copiarla. En comprar vacunas por el COVID. En la educación. ¿Y dónde pone el dinero Hamas? En los misiles contra Israel. En hacer un metro debajo de la tierra para proteger a los terroristas de Hamas. No a la población civil. Y la población civil ahora que está en Gaza están lanzando misiles, cohetes. ¿De dónde? De muy cerca del jardín de infantes. De muy cerca de hospitales. Y mientras tanto, el líder de Hamas, ¿dónde está? Allá en el país. No. Está en Qatar. Ismael Hanía está en Qatar disfrutando de la vida. Pero voy ahora al comienzo de su pregunta. Este comenzó algunas semanas atrás. Cuando suspendieron las elecciones en la autoridad palestina. En 2005 estaban las últimas elecciones. Por cuatro años. Estamos en 2021. Todavía no fueron a... 16 años de pueblo se hicieron más elecciones. Nada más. Y fueron a tener elecciones este año. Y suspendieron otra vez. Entonces, Hamas que pensó de tomar un rol más importante a través de las elecciones. Cayó esta oportunidad. Entonces, estaba pensando, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno. Hacemos unos ataques contra Israel. Israel va a quedarse callada y no va a pasar nada. Comenzaron a atacar dos o tres semanas atrás el sur de Israel. Con 200 de misiles. Con globos de incendio. Y nosotros no hicimos nada. Tenían razón, jamás. Entonces, para esto no les sirvió. No fue suficiente. Entonces, decidieron que necesita hacer más. Entonces, lanzaron cohetes contra Jerusalén. Jerusalén que está la ciudad santa para las tres religiones monoteístas. Sí, sí. Islámicos, cristianos y judíos. Y nosotros todo el tiempo tratamos de deescalar. Entonces, nosotros que guardamos la libertad de culto de todas las religiones, no solo de los judíos, prohibimos a los judíos que se vayan al monte del templo para que no haya confrontación. Contacto físico. Sí, entonces, este fue el Día de Jerusalén. Muchos años hay un acto para celebrar el Día de Jerusalén nuestro, un desfile de banderas. Cambiamos dónde tiene que venir el desfile para que no haya confrontación. Y al final lo suspendemos. No nos ayudó. Comenzaron a lanzar los cohetes. Entonces, nosotros tenemos el deber, ¿no? Es una obligación a proteger a nuestros ciudadanos. No nos queda otra. Y eso es lo que estamos haciendo, protegiendo a nuestros civiles. Ahora, ¿cómo ve usted, cómo imagina que pueda haber, o si puede haber o no, una, por lo menos un cese del fuego en tiempos más o menos inmediatos? Ojalá que hay. Ojalá que hay. Lo que tiene que pasar es que jamás para que mandar misiles a la población civil israelí. Es lo único que tiene que pasar. Ahora, si paran de mandar misiles contra nuestros ciudadanos, de ahí sentamos y discutimos qué podemos hacer para llegar, volver a la situación más tranquila. Pero cuando hay más que 3.500 misiles contra los civiles israelíes, cualquier gobierno lo haría. Vos puedes imaginar 3.000 cohetes sobre aquí donde vives, en Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué harías vos? Sería una situación desesperante. Bueno, yo sé que muchos amigos que están en Israel están viviendo una situación de mucha angustia, ¿no? Sí, yo estoy mirando a mi familia, ¿sabes? Hubo una situación que yo no ubiqué a mi padre, tampoco mi hermana lo ubicó. Estamos buscando a él, a mi sobrina, al mismo tiempo. Es una situación terrible. La respuesta de Israel a jamás se la llama como una respuesta quirúrgica. Ahora, ¿esto en qué consiste? Que nosotros tratamos que no hay civiles que sean heridos. Hay un sistema que llamamos tocar el techo. Mandamos un misil que hace mucho ruido, pero no hace daño. La gente sabe abajo que vamos a atacar este edificio y se salen. O también llamamos a la gente diciendo dentro de una hora, 15 minutos, vamos a atacar. Salen de afuera. Y fuimos... Y eso lo tienen que hacer porque jamás tira los misiles desde lugares poblados, digamos. Claro, desde su vida, como acaban de decir, están mandando los cohetes desde una escuela, desde un hospital, desde muy cerca del Mosquitas. Están haciendo esto a propósito, porque lo vean a los civiles como un escudo humano, que a mí me parece un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Entonces lanzan los cohetes dentro de una población civil a una población civil. Es doble crimen de guerra. Increíble, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta, que sea un poquito más optimista. Ojalá. A ver, sobre un tema que también está vinculando mucho Israel con la Argentina, que es el tema de la vacuna. Sí. ¿Va a haber acuerdos para que se hagan ensayos acá? ¿Eventualmente se haga una producción acá de la vacuna? ¿Esto va a funcionar así? Bueno, no sabemos. Hubo aquí, justamente cuando comenzó, estaba aquí una delegación de científicos de Hadassah, de hospital Hadassah, para hacer dos cosas. Justo cuando estuve hablando de los vínculos entre Argentina e Israel, este es uno de ellos. Entonces, estaban aquí para hacer dos cosas. Primero es compartir con la Argentina qué hacemos nosotros contra la corona, porque nosotros estimamos que estamos más o menos tres meses adelante de ustedes en el progreso de la enfermedad. Porque nosotros comenzamos a vacunar cuando comenzó la tercera ola en Israel. Entonces, para compartir con la Argentina nuestra experiencia de un lado, o de otro lado, para asesorar la posibilidad, para ver la posibilidad de hacer el tercer paso del estudio de la vacuna israelí aquí. Recibieron toda la ayuda y el apoyo del gobierno argentino para que puedan entrar a ver lo que necesitan a ver. Van a volver a Israel, van a dar todos los datos, van a estar analizados, con otros países candidatos también, aunque Argentina es un candidato buena y yo, de mi lado, quería que sea aquí. Estoy seguro que el embajador de ustedes en Israel, Sergio Uribe, también está empujando para esta dirección. Pero al final esa decisión depende de muchas cosas que en el momento yo no puedo decir si lo van a hacer aquí en otro país o quizás lo van a hacer en algunos, más que un país. O en varios países. No sé. Todavía no sabemos este. ¿Y la vacuna israelí cómo está? Estamos para terminar el fase 2. ¿La fase 3 parte podría ser acá? Podría ser, sí. Sí, sí, sí. Podría ser y ojalá que sea. Que es la prueba en humanos, digamos, ya en un nivel importante. Sí. Sabes que yo soy bióloga de formación. Ah, no sé. Es una cuenta diferente. Por el cáncería israelí acepta una variedad de profesiones. Y la fase 1 lo hacen en el petri. En celular, nada. La fase 2 lo hacen en los seres humanos, pero un número reducido. Algunos, pocos miles. La fase 3, que es la fase más importante, son 40.000 más o menos. Por eso Pfizer está usando a Israel como el laboratorio más grande del mundo, pero nosotros tuvimos más que 5.000 personas con las dos dosis. Ellos hicieron el estudio en, si no estoy equivocado, el número era 43.000 personas y nosotros tenemos 5.000 millones y compartimos los datos para que Pfizer podría mejorar su vacuna y para que el mundo entienda cómo se va la cosa. Porque somos, justo eso, ¿sabes? Estuvimos saliendo de la corona. Israel, el primer país de salir de la corona y volver a la vida normal y comenzó este ataque terrorista del jamás. Así es, sí. Primero fue la noticia espectacular de que la gente volvía a la normalidad en el espacio público y inmediatamente después empezaron los misiles. Sí, sí. Así es la vida. Le agradezco mucho, embajadora, que haya estado con nosotros. Gracias, shalom.